...televisión digital codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizate DC ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente preparados para compartir una hora de información en esto que es DC Noticias, que nos permite a nosotros y a ustedes saber lo que sucede en el sur de la provincia con la palabra de los protagonistas. Comenzamos de esta manera. Se cumplen 10 años de la creación de la Policía de Investigación Criminal en la provincia de Santa Fe. El ministro Cocochini es quien habla y da detalles. Hay un nuevo plan para rebajar productos en los supermercados argentinos. Si Supermercado Beltrán es uno de ellos, estaremos en móvil en vivo para saber cuáles son los productos de la canasta básica que bajan. Vamos a hablar con un escultor firmatense, Elian Varela, que realmente en Mendoza está haciendo historia con sus esculturas. Destacado desde Firmat para el Mundo. Centenario celebra su iluminación LED en la parte de parquización del club. Estuvimos en Venado, también estuvo el intendente Chiarela. Vamos a repasar la palabra de Sofía Galnares, la diputada provincial, hablando del inicio de año de las sesiones y, por supuesto, lo que quede en el tintero. Bruno Iommi, en labor de hoy, el presidente comunal celebra. Ya las obras han avanzado y se viene el cajero automático que tanto estaban esperando los vecinos. 10 años se cumplen de la creación de la Policía de Investigación Criminal, un acto, pero más allá del acto y de las palabras, la idea por parte del Ministro de Seguridad, Cocochini, es reflejar la utilidad, la acción y lo que sirve, más lo que ya tiene en este momento el MPA, hablamos del Ministerio Público de la Acusación, herramienta para los fiscales y para que la PDI trabaje. En esa celebración, el Ministro de Seguridad habló. En Icer Hogar, nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra Casa Central de Firmat. Y sucursales de Bombal, Vigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Cacerata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Muy importante, son 10 años de la creación de la Policía de Investigaciones, que a su vez es correlato de la puesta en marcha casi inmediata del nuevo sistema procesal penal que nos rige en la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, haciendo también un poco un balance y en función de eso, emprendiendo una serie de reajustes, tanto desde la Fiscalía General como desde la propia conducción política de la PDI, para dar una mayor organicidad al trabajo conjunto y lograr mayor efectividad en la lucha contra el delito. Es el momento de pasar desde un diseño descentralizado que rigió en un momento, imagínense que se ponen funciones en un nuevo sistema sin tener a lo mejor todos los elementos y las estructuras necesarias, y en ese momento se consideró necesario priorizar la investigación de ciertos delitos, dotándolos de grupos de brigadistas o de investigadores policiales a cada unidad fiscal. Diez años después, entendemos que es el momento para adoptar un modelo organizativo un tanto más orgánico, centralizado, que va a tener epicentro en las cinco regiones de PDI, que a su vez son coincidentes con las cinco regiones del MPA. En función de eso, se va a pasar gradualmente a un esquema de trabajo por directivas formales y por protocolos formalizados de investigación, y no tanto por instrucciones directas de cada fiscal a cada brigadista. Ese es el diseño general un poco. No es casualidad que hoy se cumplan diez años de la Fundación, de la Policía de Investigaciones, y que coincida con que el 10 de febrero próximo cumple diez años el nuevo sistema de justicia penal. La PDI fue concebida como un auxiliar de necesidad existencial para el Ministerio Público de la Acusación. El 10 de febrero de 2014 no podía iniciar el sistema de justicia penal si el MPA no tenía una policía de investigaciones. Y la verdad que ha sido un desafío para las dos instituciones en estos diez años, con errores y aciertos. Pero bueno, comenzando también una nueva etapa donde estamos trabajando realmente en protocolos en conjunto. Hemos tenido reuniones de los equipos de la Fiscalía General con los equipos del Ministerio de Seguridad. Hemos tenido incluso reuniones de trabajo por la implementación nueva justamente de microtráfico, que ahora estamos transitando, con mucho respeto institucional al rol y a la función de cada uno. Pero bueno, con un enorme compromiso por tener buenos resultados. Nosotros tenemos el desafío no solo de trabajar en conjunto, sino de comenzar a sentirnos que somos parte del mismo equipo. El PDI, el MPA, trabaja en la etapa de investigación penal preparatoria en conjunto. Y ninguno es más importante que el otro. Los fiscales y los policías trabajamos como un equipo de trabajo en igualdad. Somos lo mismo, ¿sí? Ahí está la palabra en esta celebración de los 10 años. Hay que meternos en el tema canasta de consumo, pero de muy buena manera porque hay supermercados argentinos que han lanzado un plan con algunos productos que ya están en precios rebajados. La presentación comercial y el encuentro con Pablo para que hablemos de esto. Seguro Sibiglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de Protegerte, Beatriz Esterbianchi, Gabriela Sibiglia Bianchi, productores asesores de seguros. Todos sabemos cómo tenemos que cuidar el bolsillo. Los últimos impactos en los precios hacen que se vaya complicando, pero hay supermercados argentinos que tienen una muy buena posibilidad. Yo me voy a correr, voy a ver plano. Y cuando hablamos de supermercados argentinos, para nosotros también es un placer siempre saber que en Firmat está la gente del supermercado Beltrán y es parte de estos productos y esta red de supermercados que van a permitir comprar productos más baratos. Pablo, buenos días. Evidentemente estás en Super Beltrán. Eduardo, ¿cómo estás? Buen martes para vos y para toda la gente que está mirando en este mediodía TDC Noticias. Estamos en la sucursal número 2 de supermercados Beltrán, en la que está sobre calle Córdoba. Y estamos directamente entre las góndolas del super. Yo le voy a pedir a Lauti que muestre aquí a mi derecha, porque acá la gente puede observar de lo que vos estás hablando. Tiene que ver con estos precios diferenciados en diferentes artículos que se pueden conseguir acá en el super. Ya vamos a hablar con Carlos y con Nacho, que muy amablemente nos han recibido. Pero bueno, de esta forma están bien identificados para que la gente que viene a hacer sus compras sepa cuáles son los productos que forman parte de este programa. Y bueno, ya los saludo a los entrevistados. Primero que nada, agradecerles el tiempo. Carlos, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Pablo. Buen mediodía. Buenas tardes para todos. Bien, bien. Estamos bien empezando este 2024. Nacho, ¿vos todo bien? Todo bien. Buen mediodía a todos. Bueno, contale a la gente un poquito cómo viene esto que se llama precios diferenciados. ¿Desde cuándo están vigentes? Y bueno, ¿cómo llega el Super Beltrán a ofrecer estos productos? Bueno, este es un programa que se llama 20 con el 20. Es un programa que empezó a entrar en vigencia en los primeros días de este año. Propulsado por la Cámara Argentina de Supermercados. La idea es elegir 20 productos de la canasta familiar de primera necesidad, como aceites, harina, leche, huevos y demás. Y aplicarles un 20% de descuento al margen de ganancia del supermercado. Esto no es un congelamiento de precios. En caso de que el producto aumente, el precio se va a trasladar, se va a realizar ese aumento. Siempre, obviamente, manteniendo este 20% de descuento. No hay una fijación de producto como tal, sino que hay una selección, se le selecciona el rubro. Podemos, cada supermercado ha elegido, cada supermercado, diría este programa, lógicamente, ha elegido dentro del rubro azúcar, un azúcar de su conveniencia, con el gramaje que le convenga. Eso está bueno aclararlo. Quiere decir que, digamos, todos estos super tienen un listado de 20 productos de primera necesidad, pero cada uno selecciona según la conveniencia, el consumo de los clientes, qué marca, de qué tamaño y demás. Exactamente. Dentro de las categorías seleccionadas, cada supermercado elige los productos. Incluso los puede ir variando dentro del plazo que dura este programa, que van a ser, en principio, 60 días. Y en estos primeros días de vigencia, ¿notan que la gente se está volcando, está consultando, se lleva estos productos o por ahora no se nota el impacto? Sí, se vio un incremento en las ventas de estos productos seleccionados. Decías que, en principio, va a durar 60 días. ¿Tienen idea? ¿Están hablando sobre aumentar la cantidad de productos? ¿Disminuirlo? ¿Hacer una evaluación y después ver? En principio se está probando con 20 productos. Llevado al cabo de estos 60 días, se evaluará y se verá si se amplían los productos, si cambia el porcentaje de descuento, se verá más adelante. Te consulto sobre el stock de estos productos. Recién decías que pueden modificarlos. Si por ahí se termina una marca, a lo mejor se podría reemplazar. ¿Está evaluado eso? ¿Está contemplado? Sí, sí, cada supermercado es libre de cambiar los productos que incluyen el programa 20 con el 20, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su stock y a lo que le convenga. Es libre de seleccionar los productos que quiera y cambiarlo cuantas veces quiera. Muchísimas gracias y, bueno, es una info importante para la gente que trata de cuidar el mango. Tener un descuento así es importante. Gracias. Está bien, gracias. Saludos a todos. Gracias, Pablo. A ustedes. Ahí está. Entonces la palabra de Carlos y de Nacho en este caso, contándole a la gente cómo surge esta iniciativa que tiene que ver con una cadena de supermercados argentinos, que son 20 productos de la canasta básica de primera necesidad, a los cuales se le aplica el 20% de descuento. Nacho lo explicaba muy bien. No tiene que ver con un congelamiento por 60 días de un precio, sino que, bueno, a partir del precio que tienen, aplicarle un descuento del 20% y, por ejemplo, acá en el super están, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la arveja, tenemos harina, tenemos el aceite en esta parte del super, están bien identificados en la góndola, con lo cual, bueno, la gente puede venir y aprovechar de estos descuentos. Bien, Pablo, para nosotros es muy ilustrativo y más teniendo en cuenta que uno de los supermercados de la República Argentina que adhiera esto era el supermercado del Trán. ¿Cómo no aprovecharlo y también trasladárselo a nuestro público que está viendo? Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, yo hasta hoy no tenía novedad de que esto funcionara de esta manera, con lo cual creo que estamos haciendo un buen servicio y siendo un buen vehículo para que la gente conozca que tiene la posibilidad de encontrar descuentos en 20 productos. Pablo, muchísimas gracias. Chau, Eduardo, nos vemos. Nosotros nos vamos a preparar. Es martes, está la agenda ya lista, los temas de la producción. Dijo el doctor Escola, estos son los tres temas que vamos a tratar. Lo presentamos y lo recibimos. Ahí está. Seguramente en casa esperan. Para nosotros es un placer tenerlo y además hacer prevención de salud desde el discurso y ustedes lo llevarán a la práctica. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, dos temas de inicio. El tema de las salitas, el hospital. Siempre recordando que vos estás allí, fundamentalmente en el hospital. Si hay alguna novedad, a nosotros nos parece bueno contarte. Y en segundo término, el tema vacunación, fiebre hemorrágica. Se ha dado un caso también en Rosario en las últimas semanas que ha llamado la atención. El caso de casos que terminó no de la mejor manera y nosotros queremos saberlo. Bueno, esta mañana casualmente hablaba con Dicky Enría. Ustedes se acuerdan, la doctora Enría fue la mano derecha de Maestegui. Cuando él fallece, ella queda de directora del instituto. Y ella siempre conmigo tiene muy buena relación y hablábamos de la rareza de este caso de fiebre hemorrágica que falleció en Rosario, que no estaba vacunado. Eso es bueno decirlo también. Y que se lo trató como tratábamos a la fiebre hemorrágica en aquella época, haciéndole suero. Lo que no nos explicábamos muy bien es si se llegó tarde con el suero, porque les recuerdo a los que no conocen y no pasaron aquellas épocas de la fiebre hemorrágica sin vacuna, que tenías que hacerte suero de alguien que había tenido fiebre hemorrágica, pero que no superara las 48 horas. Si no prácticamente era como si nada, corrías el riesgo del 26% de mortalidad, pasabas al grupo de podías morir. No tenemos los datos precisos, sabemos que se le hizo el suero, creemos que se hizo fuera de tiempo y esta persona cayó en el grupo del 26% de mortalidad que tiene la fiebre hemorrágica argentina. En nuestro hospital, Karina Luna y las demás enfermeras en el vacunatorio, a las 7.30 de la mañana comienzan a vacunar contra la fiebre hemorrágica argentina. Por favor, a aquellos que no estén vacunados, hoy es una barbaridad no tener la vacuna. Además es gratis, está esperando. Es gratis, es nuestra, está esperando. Demostró la efectividad. Entonces, les pido por favor que los que no están vacunados vayan al hospital a partir de 7 y 30 horas. Se comienza una campaña de vacunación de fiebre hemorrágica. Lamentablemente, después que pasó esto en Rosario. Pasemos al hospital. ¿Alguna novedad? Para después meternos en un tema que sorprenda. En el hospital estamos trabajando con la doctora Cortaza, con Daniel Buticofer. Hay un consejo asesor que también está colaborando. Y bueno, tratando de prolijar algunas cosas que no encontramos bien, que es normal, es frecuente. Lo que es bueno, seguir adelante. Y lo que no, mejorarlo. No vamos a incorporar gente porque 210 empleados tiene. Ya es algo como para manejarlo y estamos viendo cómo cumplir lo que dijo el gobernador. Que es que las personas que están queden trabajando. Pero en el lugar en el que están destinados y con las horas que corresponden. Que es lo que notamos muchas variables nosotros. A ver, señor director, si usted tiene la posibilidad. Porque lo bueno también en esto es que hay consultas. Bueno, hola, ahí está. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al doctor Escola si es necesario colocarse la sexta dosis de la vacuna del COVID. Sí. Y nos metemos en COVID ya. Sí. Pasado un año de la última vacuna que tienen. Y aprovechen porque tenemos la vacuna bivalente moderna en el hospital. Que es lo último que hay en vacunas. Y tiene una ingeniería de ADN que es muy buena, la mejor. Han aparecido en España cepas de COVID. Ustedes acuérdense que el COVID ya vive en el planeta con nosotros. Y así como nosotros nos vamos renovando y los humanos no somos... Adaptando. Exactamente iguales pasado el tiempo. Él va teniendo cepas también, este virus. Bueno, ha aparecido una cepa muy infecciosa en España. Pero, pero, a los vacunados no le hace nada, salvo un cuadro muy débil de fiebre o cefalea. El peligro es con los no vacunados. Lamentablemente, miren lo que acabo de contar de la fiebre hemorrágica. No es tan mortal, tiene un 26%, pero si no estás vacunado, puede serlo. A no tener miedo por lo de España, tenemos vacuna COVID. Al año de puesta la última dosis, se pueden dar las sexta dosis. Y el que, como decíamos antes, el que no se vacunó de fiebre hemorrágica, recuerde, pregunte, ponga en contacto con el hospital. Sí, sí. Con algún vecino también, quien anda trabajando por allí. Si nos tendríamos que vacunar, serán bienvenidos. Esta semana están vacunando a partir de las siete y media de la mañana. Una última, doctor Escola. ¿Qué pasa si uno está vacunado por fiebre hemorrágica hace más de 10 años? ¿Se puede repetir y si uno no se acuerda si la tiene, se puede vacunar? ¿Dura para toda la vida? Tres respuestas rápidas. Una es una sola dosis hasta ahora. Dura para toda la vida. Si te colocás una segunda dosis, no pasa absolutamente nada porque no es cuantitativa. Es cualitativa, no pasa nada. Y lo tercero, si vos vas con tu nombre, apellido, tus documentos, en el hospital hay una ficha tuya nacional que dice si estás vacunado o no. Ricardo, gracias, como siempre. A todos ustedes. Lo esperamos en el hospital con la fiebre hemorrágica. Bien, ahí está nuestra columna de salud y la posibilidad de contarles a ustedes que comercialmente en la región tenemos estas empresas. Bacán. Descubrí la elegancia de nuestra tienda de ropa para hombres. Ofrecemos calzado de cuero, indumentaria clásica y urbana, sacos, pantalones de vestir, camisería y mucho más. Complementá tu look con accesorios, ropa interior de alta calidad y perfumes exquisitos. Bacán. Vení y encontrá tu estilo perfecto. Bacán. Nos gusta contar historias de vida, en realidad, en tres minutos, es porque es el formato del noticiero, pero fundamentalmente nos gusta contar estas historias que tienen protagonistas de la región y que van creciendo. Uno de ellos es Elian Varela. Está enradicado en Mendoza, es firmatense, él se dedicaba a un rubro, pero empezó a encontrar la beta del escultor y además lo hizo con chapa y tomó cursos y se asesoró y empezó a indagar y se convirtió realmente en un artista que hoy tiene relieve en esa provincia y relieve a nivel nacional. Estuvo de paso Elian por la ciudad de Firmat, nos pareció fantástico que nos contara en qué se ha convertido, ya que ahora es escultor y que además lo puede llevar por todo el mundo. Una pequeña historia de tres minutos que nos permite saber también que hay alguna idea de lo que está oculto, que uno lo puede encontrar en la búsqueda. Yo en realidad trabajo en el rubro inmobiliario hace 10 años y ahora por una propuesta laboral de mi pareja nos fuimos a vivir a Mendoza. Es una decisión de vida que tomamos, que eso implica que yo no pueda continuar en mi rubro y que empecemos a viajar. Nosotros en dos años sabemos que no vamos a vivir a Francia y de ahí nos van a empezar a trasladar a distintos países. Entonces, un poco lo que yo fui buscando es una alternativa para poder también generar un ingreso cuando vaya viajando, es muy difícil poder continuar en mi rubro. Yo nunca me dediqué al arte, siempre fue un hobby. Entonces, fue un poco de casualidad que también llegando a Mendoza me encuentro con que hay artistas, escultores, pintores muy importantes y veo a un artista que es bastante famoso en Mendoza que hace esculturas en chapa. Entonces, me contacto con él para ver si él me podía enseñar porque digo, esto es la beta que yo puedo por ahí llevar y hacerme conocer en el mundo, digamos. Y él no daba clases, pero sí tenía un amigo con el que estudiaron artes, se llama Leandro Pintos y él es hoy en día mi profesor. Entonces, bueno, de la nada arranqué, la verdad que lo que estoy haciendo implica mucho soldar, agarrar herramientas, es una moladora que yo nunca había agarrado. Entonces, fue empezar de cero y un poco ese fue el inicio a lo que estoy haciendo ahora, que son esculturas en metal con una técnica que se llama chapa batida. La chapa batida, o sea, lo que consiste es agarrar un pedazo de chapa de cualquier tamaño y empezar a golpearla. Yo, la verdad que no tengo un estilo definido, hace muy poco que arranqué un año y medio, entonces yo digo que estoy en aprendizaje y ese aprendizaje, bueno, después va a llevar, vamos a ver en qué termino. Pero hoy en día sí estoy empezando a hacer lo que es más cuerpos humanos, estoy haciendo una obra bastante grande en escala uno en uno. Entonces, bueno, estas son partes de esa obra. Ahí hay una parte más grande que no la puedo traer porque ya no me entra en el baúl, pero toda la cara, el pelo, es muy difícil hacerlo con este material porque es un material muy duro. Bueno, quedamos con la propuesta de poder ver tu muestra aquí, será un placer para todos. Bueno, sí, la idea es que estoy armando una muestra grande, estoy tratando de llegar a 15 obras, con la intención de primero hacer una muestra personal en Mendoza, después traerla a Firmat para que lo vea mi gente, de acá a Rosario, buscando lugares también tengo contactos en Buenos Aires y ya, bueno, la idea, como te decía antes, ya es mandarlo a Francia, también contactos tenemos en España para poder exponer y un poco, como contaba antes, la idea es empezar a vivir de esto y poder mostrar este arte por el mundo. La verdad, sensacional, nos alegramos y además nos ilusionamos con la posibilidad de que Elian pueda venir a exponer en la ciudad de Firmat, ha encontrado realmente una beta de la cual, no solamente por lo que sabemos, sino por lo que vamos averiguando, en Mendoza se habla muy bien de su trabajo. Y también en Bernado Torto van a poder hablar bien de lo lindo que ha quedado el Parque Centenario, todo el sector verde que tiene el Club Atlético Centenario, porque hay nueva iluminación LED y allí llegó el intendente Leonel Charera, allí estaba la dirigencia de Centenario, encabezada por Matías Carpiñano, que es su presidente, hubo trabajo de la cooperativa, del municipio y lógicamente del Club Centenario, una mejora que disfrutan los socios e hinchas. Y lo presentamos de la mano de Dulcemanía, con las mejores promos de enero, 249 pesos las galletitas Manapetit, si nuestros pequeños buscan las gomitas Mugul, allí las tienen, y los que querramos, darnos un gusto con un Koffler Block, 2.989 pesos. Para la colonia, para la merienda, lo mejor de las Formis, Córdoba 845. Sí, teníamos una cuenta pendiente de agasajar a la gente que nos había dado una mano importante en esta mejora sustancial que tuvimos en la parte lumínica, lumínica y energética del Club. Hace dos años empezamos con este proyecto, dos o tres, contamos con el apoyo importante de la cooperativa eléctrica de Nado-Torto, que nos ayudó a proyectarlo técnicamente, nos donó 17 torres lumínicas y nos financió la parte de la obra que teníamos que afrontar nosotros y la verdad que nos dio una mano importante. Y por parte del municipio, que además de un montón de otras cuestiones en las que nos da una mano, en esta obra en particular nos dio 44 artefactos, que no es poco, y bueno, creo que el cambio fue rotundo en materia lumínica. Y también hicimos todo un cambio con inversión propia en todos los tableros electrónicos, que hicimos un cambio sustancial, es algo que no se ve, pero que es muy importante porque permite modernizar y que no haya cortes y que se mejore el consumo energético. Sí, así es, acompañando al Club Centenario en toda la inauguración del nuevo sistema lumínico el LED de todo el predio, nosotros acompañando del municipio hicimos una donación de más de 45 artefactos para que pueda ser posible. Un trabajo en conjunto también con la cooperativa eléctrica, que ha donado las columnas y que ha hecho todo el plan de iluminación para el predio, un predio de 9 hectáreas, y que para nosotros es importante porque implica fortalecer a las instituciones educativas, estar de los clubes, estar presentes en cada una de las instituciones deportivas de nuestra ciudad. Como venimos acompañando a todos los clubes, en este caso específicamente al Club Centenario, a quien también felicitamos a la comisión directiva y felicitamos a cada una de las subcomisiones que realmente hacen un trabajo realmente muy bueno en cada una de las disciplinas y también para sostener un predio tan grande como este. Felicitaciones a la gente de Centenario que también cuando nos ha tocado trabajar allí en las finales de la Asociación Benadense realmente nos han atendido de maravilla. Bueno, y ahí andábamos por el predio que ahora seguramente ha quedado maravilloso. Es el momento de la primera pausa. Agenden esto, después aquí, música en vivo, desde Santiago del Estero, llega Miggy Cáceres, gran músico, es la primera vez que lo tenemos aquí, para nosotros es un placer escucharlo, dialogar con él, no se vaya, pase el dato, música en vivo y de Santiago del Estero, ya venimos. ¡Gracias! En Melincué Casino en Resort, la diversión es todoterreno, porque el 30 de enero sorteamos una espectacular camioneta Nissan Frontier. Conseguí tus cupones y subíte la emoción de este gran sorteo. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad que me permite estudiar desde donde esté. Que me conecta con una red de compañeros, profesores y organizaciones para tener la mejor experiencia. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI. Entra en 21.00 Concesionario oficial. Hernández SRL. Ruta Nacional 33. Número 2137. Chabal. ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Paulus y Propiedades te brindamos el mejor asesoramiento profesional. Nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura. Ventas y administración de casas, departamentos, campos, lotes y proyectos inmobiliarios. A la hora de elegir, elegí confianza. No esperes más y contactanos. Paulus y Propiedades. Creamos oportunidades. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria, creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. M&B, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. M&B, cerramientos de piscinas. M&B, cerramientos de piscinas. Ha visto dos siluetas en casa, ¿eh? Y uno que ya se ubica rápido con una guitarra. Vamos a presentar este momento musical con un hombre de Santiago del Estero. Lo comenzamos así. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal, bigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Y gracias a los amigos de Icer Hogar, lo abrimos plano. Presentamos a un santiagueño nacido en Santiago del Estero, Miggi Cáceres. Es la primera vez que anda por estos estudios y te damos la bienvenida, Miggi. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, la primera vez aquí en el canal, en el programa. Muy contento, muy agradecido por el espacio. Así que, bueno, a brindar un poco de música. Cuando uno revisa rápido tu currículum y tu música, fundamentalmente, sos alguien que trabaja mucho, que tiene dúo, que trabaja también en otras producciones, que evidentemente la música te habita y eso se traslada hacia afuera. Totalmente, sí, es un medio de vida para mí. Tengo 35 años y desde los 15 años que hago esto, digamos, la primera vez que me he subido a un escenario para cantar en público. Así que es mi vida entera esto, digamos. Hoy, proyecto propio, dúo, proyecto con mujeres argentinas, hay varias cosas. Sí, en este momento estoy aquí en la ciudad de Firmat porque estoy haciendo base para una gira que tenemos para todo este mes de enero. Arrancamos por la ciudad de Laborde, donde se realiza el Festival Nacional del Malambo. Vamos a cantar en una peña muy tradicional que se hace hace varios años. Ahí en la ciudad, que se llama El Patio Bailable, se llama La Peña. Así que la verdad que muy contentos de poder encontrarnos con, digamos, toda la gente del ambiente que tiene que ver con bailarines en el Festival del Malambo. Componés, te gusta hacer canciones de otro. Y hay un detalle, esto te lo pregunto, pero acá hay una confirmación, que hay una beta española donde uno cruza. Recomiendo escuchar en YouTube una versión de Los Mareados muy, muy, muy buena que ha hecho Miggy. ¿Hay una beta española también mezclada con los santiagueños? Sí, totalmente. Que de hecho, hablando con profesionales, con expertos de esa expresión, que estamos hablando del flamenco, se parece muchísimo a los santiagueños. Debe ser por esa cuestión de ser una expresión folclórica, porque de hecho el flamenco es una de las expresiones folclóricas de España, del sur de España sobre todo. Y desde muy temprana edad, digamos, con el tema de la música, me ha gustado mucho escuchar. De a poquito me he ido metiendo, estudiando. Justo me ha tocado una etapa de esta revolución de las telecomunicaciones, de internet y todo. Así que ahí he podido encontrar muchísima información. Después he tomado cursos con profesionales del flamenco en Buenos Aires. Me han tomado para sus proyectos. Hemos mezclado folclore con flamenco. Así que es una muy linda historia. Antes de que escuchemos algo, te has cruzado con los Suárez, que es una institución. Te has cruzado con los Carabajal, tocando, conformando grupos, escuchando, todo eso te habita también. Así es, sí. La familia de los Suárez es una escuela musical para mí muy importante, con los Carabajal. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara de Demi Carabajal, un gran amigo que siempre anda tocando por aquí. en una etapa he acompañado a otro bandeño que se llama Néstor Garnica, que toca el violín. Así que la música me ha regalado encuentros y el hecho de poder conocer a todos esos artistas maravillosos. Y hablando de artistas maravillosos, para nosotros también, Miggi es un artista maravilloso. Suena en este mediodía de TDC Noticias. Nos convertimos en una peña santiagueña y Miggi Cáceres nos regala esto. Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol. En mensajerías de luna y sueños, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueños, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andar y llegar y hoy. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Estas ambas de usted la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Una hermosura. ¿Te quedás? Por supuesto, sí. Yo imagino en la casa, están terminando de almorzar en algún lado y esta sobremesa es hermosa. Y ahí, una primera parte. Vamos a seguir porque Migu se queda aquí con nosotros. Es noticiero, tenemos que seguir contando. Y hay que poner la palabra de Sofía Galnares, que es diputada, que ya está trabajando, estuvo acompañando al gobernador Bullaro en la ciudad de Firmat. Es un enero muy dinámico, con debates y con leyes y así lo define ella. Descubrí en Analog el lugar donde la moda se entrelaza con la actitud. Ofrecemos una amplia gama de estilos y tallas para todas las edades, desde los más jóvenes hasta los adultos. En Analog, la moda no tiene fronteras, con opciones cómodas y con estilo para cualquier ocasión. Además, explorar nuestros audaces accesorios, como mochilas y rinoneras, para dar el toque final a tu look perfecto. Te esperamos, Analog. Primero, gracias por estar acá presentes, por acompañarnos. Un día especial, un 30 de diciembre también, digamoslo, entregando escrituras de la mano del gobernador. Entre el año complejo que tuvimos, es una hermosa noticia, que le cambia la realidad a muchas familias, porque tenés el título de propiedad de tu casa. Así que estamos muy contentos de poder haber cumplido con la palabra que han firmado hoy. Por otro lado, yo decía, la tributaria es algo que ya le permite al gobernador tener su ley. Exactamente. La tributaria y el presupuesto. Esas leyes, y votamos en tres semanas, desde que asumimos los nuevos legisladores, 15 leyes históricos para un diciembre. Y digo, 15 leyes que son nada más ni nada menos que herramientas para el gobernador y todo su equipo de gobierno. Así que, así como el ritmo del gobernador es 24-7, la legislatura también está pasando lo mismo, con un gobierno que marca el ritmo y que nos encanta poder acompañarlo, porque para eso estamos los diputados, para acompañar a este gobierno, que dio muestras en, como digo, cuatro semanas de que cuando uno tiene convicción política hay cosas que se pueden hacer, desde las leyes hasta un montón de medidas que vimos, sobre todo en materia de seguridad, que lo vemos en la calle, con la policía en las rutas, cuando viajamos, con todo lo que le pasó en primera persona al gobernador, significa que se están moviendo cosas. Seguimos, nos vamos a la obra de hoy, allí la posibilidad de ver cómo ya avanzó, porque no avanza, ya avanzó, es una confirmación, la obra para que el cajero automático llegue a esa localidad, una necesidad que tenían los vecinos y las vecinas, la obra avanzó y Bruno Yomi lo cuenta. Entrar a la mañana, ¿por qué no? Me letrán al amanecer, fíjate si no, un buen despertar, fresco, sano, limpio, depurativo, obviamente al mediodía, nos ponemos un poco más intenso, porque hacemos el asadazo, Beltrán al mediodía, sigue la sitcom, y yo de pronto llego a la tarde, y no me puede faltar el famoso dulce de leche en la merienda, así que Beltrán a la merienda, y obviamente que a la noche, cualquiera de estas maravillosas delicias alcohólicas, me esperarán en la mesa de luz, Beltrán a la madrugada, toda una sitcom, con una vida llena de productos. Tenemos lo que buscas todos los días, en supermercado Beltrán. La verdad que estamos muy avanzados, por suerte, le agradecemos al Banco Nación por esto, bueno, ahora hay una empresa que la contrató el Banco Nación, para poder ultimar los detalles, están haciendo todo el cerramiento, la colocación de cartelería, cámaras, bueno, ultimando los detalles, para que ya pueda venir el cajero a la borde hoy, así que bueno, ya la empresa se encuentra a la mitad de la etapa, probablemente queden 10, 15 días más de trabajo, y bueno, y una vez que esté terminado, la gerencia de Menincue, con la que estamos trabajando continuamente, va a hacer el pedido, para que puedan mandar el cajero a la localidad, que bueno, que era verdaderamente una de las cuestiones más solicitadas, por esta gestión, y bueno, y por muchas gestiones en la localidad, así que bueno, esperamos pronto poder contar con el cajero automático, por lo pronto, muy agradecido, y contento con este gran avance que está haciendo el Banco Nación. Cuando hay cuestiones burocráticas que no dependen de ustedes, me imagino que es difícil hablar de plazos, pero estimativamente se podría decir que puede estar para este 2024. Mirá, este 2024, muy avanzado la construcción de esto, y calculamos para los primeros días de enero, ya tendríamos que tener una respuesta, y bueno, y el lugar va a estar terminado, así que lo único que faltaría es que se traiga el cajero, y después coordinar los convenios de cómo se va a llenar, con dinero, quién va a ser el responsable, seguramente va a ser el Banco Nación de Benincué, que tuvo una muy buena predisposición con nosotros, para que lo podamos lograr, y también como para que podamos llevar a cabo la actividad, así que bueno, agradecidos con ellos, agradecidos también con las autoridades del Banco Nación Argentina, así que bueno, solamente a la espera, y que se pueda concretar cuanto antes. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero más allá de la comodidad del vecino, de poder retirar dinero, y hacer otro tipo de operaciones en la localidad, esto también sirve a la hora de sacar ese dinero, gastarlo de manera inmediata en la localidad, y distinto es si lo sacan en otro punto, en otra localidad, a lo mejor ese dinero tiende a irse en alguna compra que se hace justamente en ese otro sitio. Ni hablar que dinamiza un poco la economía acá en la localidad, si bien todos los comercios han adecuado a diferentes tipos de tarjetas, de medios digitales, pero bueno, esto sin duda para la gente grande sobre todo, que pueda sacar el dinero acá, lo pueda gastar en la localidad, motorice un poco los comercios de la Bordeboi. No solamente va a ser una comodidad para el vecino que pueda extraer dinero, sino también para el comerciante que pueda llegar a vender los productos sin que se vaya, digamos, el que retira el dinero a otra localidad a gastar. Y por supuesto que sabemos que los vecinos y las vecinas de la Bordeboi van a tener su cajero, pero también hacen compras en la ciudad de Firmat, les gusta venir a Firmat, y en el momento que venga, por ejemplo, a Pinino, que lo conozco, tiene las mejores galletitas Arcor. ¿Qué más? ¿Gomitas Arcor? Sí, las Mogul por 30 gramos a 199 pesos, si los que quieran chocolate, lo mejor de Koffler, 2.989 pesos, la tableta de 300 gramos, también la Formis, como nos gusta decir, para la colonia, pueden usar todos los medios de pago, está en Córdoba 8.45 y por supuesto es una invitación para estar siempre endulzado en la vida. Yo les dije, estaban en casa seguramente y algunos ya en sobremesa, porque es verano, y había una segunda parte de este mediodía musical, le voy a dar de vuelta la posibilidad de que Migu y Cáceres nos deleite, pero antes, bueno, recordemos dónde vas a estar y también tus redes, Migu, para el que te quiera conocer, el que quiera contactarse con vos, como también te encontramos con tu música en YouTube o en Spotify, como quieras. Perfecto, sí, bueno, Instagram y todas las redes sociales mías las tengo a nombre de Migu y Cáceres. Todo junto, pegado. Todo junto, de hecho, si ponen Migu y Cáceres se van a dar cuenta que soy el único que figura así con ese nombre de perfil. Bueno, después me gustaría que puedan seguir a mi proyecto que se llama Duo Arias Cáceres, en conjunto con mi compañero Luis Arias, que con ese proyecto es que andamos de gira ahora por toda esta zona y vamos a tocar en 10 y 11 en la ciudad de Laborde, como te decía, 12, 13, 14, nos vamos para Los Hornillos, en la provincia de Córdoba, también. después tocamos el día 18 y el día 20 en la ciudad de Carlos Pellegrini, en Santa Fe. Ah, acá en Santa Fe, claro. El 20 tocamos en el Festival Nacional de las Culturas, así que, bueno, muy agradecidos, por supuesto, con las comisiones de todos estos eventos que nos tienen en cuenta, sobre todo la provincia de Santa Fe, que nuestra música ha llegado muy bien por aquí hace tres años que estamos más o menos juntos y yo diría que el 70% de las actuaciones siempre se dan aquí en la provincia de Santa Fe, donde nos tratan muy bien. Bien, y nos ilusionamos con que puedas venir a tocar en vivo en Firmat, siempre es una opción, por lo menos ya tuviste en TDC Noticias y a nosotros también nos da placer ayudar en la difusión de músicos tan talentosos como Migui, que cierra su participación en TDC Noticias de esta manera. Soy agua dulce de río que canta para mojar tierras resecas que esperan el surco de soledad. Soy solcito santiagueño que pinta de oro el tunal que calienta en los inviernos con el poncho de la amistad. Soy la sombra del quebracho que da cobijo al peón y soy vaina de algarroba que le endulza el corazón. Soy callecita de tierra que dibuja su color. Soy Santiago del estero salamanca llena de amor. entro soy la criolla chacarera que desparra ma ilusión cuando suena en la guitarra y en la voz de algún cantor soy el caco y la urpilita llorando en el quebrachal soy el canto del coyullo pintando el algarroba soy la caja vidalera que resuena en un fogón y soy un bombo llamando al santo en la procesión soy callecita de tierra que dibuja su color soy Santiago del estero salamanca llena de amor. de amor. Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2137 Chaval Un propósito Por eso elijo una universidad innovadora Con la tecnología más avanzada Que me da la mejor experiencia y formación Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Ya tenés tus cupones para el gran sorteo de enero de Melincue Casino & Resort Podés ganar una camioneta Nissan Frontier 0 km Vení a divertirte y subí las revoluciones de emoción en Melincue Casino & Resort Nueva Sembradora Agrometal MX Max Multipropósito Migliasa Maquinaria CCRL Concesionario oficial en Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465 422599 421511 En la terminal Cool Show Muchos juguetes Útiles Merchandising de cine y fútbol Pelis y juegos Reparamos tu consola Cool Show Un lugar que adoran los niños Gran stock en tecnología y accesorios Cosas lindas y cosas útiles Regalos Si te olvidaste Te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show Lo que busques Siempre estamos y tenemos de todo Cool Show Pasate por la terminal El Club Argentino te presenta tu mejor verano Gran pileta de 150 por 50 metros para disfrutar en familia Única en sus dimensiones El más atractivo tobogán acuático del sur de la provincia de Santa Fe Amplia zona de parrilleros Quinchos y vestuarios Para niños y niñas Un espacio de juegos de parque Canchas de beach volley Y amplios sectores para caminata recreativa en familia Vení a disfrutar el verano junto a los tuyos Villa Deportiva del Club Argentino de Firmat Ruta 33 Vacaciones cerca de casa Paulus y propiedades Creamos oportunidades M&B Cerramientos de piscinas Fabricamos e instalamos Cerramientos panorámicos para piscinas Con cubiertas telescópicas Fijas Cúpulas Y techos a precio de fábrica Estructura realizada en aluminio Policarbonato compacto transparente en los laterales Y alveolar doble Con cámara de aire en el techo Los cerramientos Permiten utilizar su piscina durante todo el año Aumentando la temperatura del agua Y conservándola limpia Ahorrando en productos químicos Ya que necesita un mínimo mantenimiento M&B Cerramientos de piscinas La amplitud musical de TDC Noticias De los Ramones a la samba La chacarera santiagueña Con Miggy Cáceres Si recién se engancha Vea la repetición esta noche Tuvimos música en vivo Y ahora tenemos todo el cierre del programa Mientras escuchábamos que caían algunas gotas En la ciudad de Firmat Música 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 Ahí estaban los amigos de Fierromec Dándole la bienvenida a este inicio Con la Quinena Nacional Que nos dice A la cabeza A la cabeza el 5.938 Segunda ubicación El 8.659 Tercero 6.200 Cuarto El 4.098 Quinto aparece El 407 Allí los números Hasta la nacional Hasta el quinto En la de Buenos Aires 4.941 A la cabeza 920 Segunda ubicación 9.886 El tercero 5.564 El cuarto 3.268 El quinto Cerramos hasta el quinto Allí La de Buenos Aires Turno de la de Santa Fe Primera ubicación 4.672 El segundo Aparece el 4.903 Tercero el 2.159 Cuarto El 5.622 Y quinto 7.686 Señor director Quiero saber Y queremos saber El mercado de cereales Música El tramo a la mañana ¿Por qué no? El tramo al amanecer Fijate si no Un buen despertar Fresco Sano Limpio Depurativo Obviamente al mediodía Nos ponemos un poco más intenso Porque hacemos El asadazo Beltrán al mediodía Sigue la sitcom Y yo de pronto Llego a la tarde Y no me puede faltar El famoso dulce de leche En la merienda Así que Beltrán a la merienda Y obviamente Que a la noche Cualquiera de estas maravillosas Delicias alcohólicas Me esperarán En la mesa de luz Beltrán a la madrugada Toda una sitcom Con una vida Llena de productos Tenemos lo que buscas Todos los días En Supermercado Beltrán Vamos De la mano de Beltrán Al mercado de cereales Cotización en Estabilidad Estable La soja 270.000 El maíz En alza 158.000 El trigo En alza 182.000 El sorgo Estable 153.000 El girasol En alza 268.000 Ahora Vamos al pronóstico Del tiempo Para ver que nos dice Gracias Así pinta esto Miércoles 20 de mínima 34 de máxima Parcialmente nublado Jueves Muy similar 21 de mínima 32 de máxima Parcialmente nublado El viernes Un poquito más abajo 19 de mínima 31 de máxima Pero con la tendencia De nubes y sol El sábado comienza a nublarse 20 de mínima 33 de máxima Y el domingo Aparece la lluvia Que siempre es Bienvenida 22 en 32 Lluvia Y tormenta Parece que llueve Los fines de semana Y después Habrá que ver Nosotros les agradecemos Que hayan estado aquí Compartiendo A través de la pantalla De televisión digital Codificada Las noticias nuestras Sabemos que hay canales De Buenos Aires De Rosario Que uno puede mirar Tere Pero quien nos elige Para saber lo que sucede aquí Nos da Un placer Pero también un espaldarazo Por el trabajo Que realizamos en conjunto Nos vemos mañana A partir de las 12.30 Para hacer nuevamente TDC Noticias Que tengan un muy lindo Resto de jornada ¡Gracias!